Si entra alguno más no pasa nada, que se vaya agregando. Ahora los voy a silenciar a todos y escuchan... Hacemos jueguito con la pelota. Con conducción de pelota, como quieras. Dale. El que no tiene pelota va haciendo zigzag por los conos, va y viene. Y le mete movimiento de brazo, alguna cosa de esa. Eso, ahí. Bien lejos tuyo. Ahora voy con velocidad a la pelota, me freno un metro antes y vuelvo para atrás, haciendo contención. De un perfil y del otro. A ver quién se anima a hacerlo. Así lo muestra. Arrancalo, dale, a ver. Esquivo los conos haciendo zigzag para un lado, me salto bien alto y cabeceo de frente. Con la frente, digamos. De frente al arco. Son 20 segundos cada cabeceo. Vamos a hacer de frente, de parietal derecho y después de parietal izquierdo. ¿Está bien? Siempre voy y vuelvo para el mismo lugar. ¿Queda claro? Una filada, ¿verdad? Dale. Están tratando de entrar ahí algunos chicos. Ah, bueno, a ver. A ver que hay movimiento todo. Skipping, 10 segundos de talones a la cola. Cuento hasta 10. Cuento hasta 10 para adelante. Cuento hasta 10 para atrás. ¿Eh? ¿En el lugar? En el lugar, en el lugar. Es para calentar bien. Esto te va a dejar bien caliente. Dale. Vamos. Cada uno cuenta el suyo. 10 y 10. ¿Listo? Dale. Dale. ¿Contasta 10? Dale, ahí va. Y ahora contacta 10 para atrás. Dos, tres. Son cuatro variantes de 20 segundos cada una. Las tenemos que hacer tres veces. Tres bloques. Haces otra flexión. A ver. Una. Ahí. Tócate un hombro, el hombro. Rodilla, rodilla. Hago otra. Dale. Dos. Ahí va. Está bien. ¿Se entiende? Ahí va. Ahí. Con una remera estamos laburando. Ahí. Esos son 20 segundos también. La tercera variante es. Variación de peso muerto. Todo. Esa es la tercera. La cuarta es plancha lateral que ya la recontra saben. Plancha lateral, ya la resaben, ¿no? Hacemos 10 segundos para un lado, 10 segundos para el derecho, como vos quieras. ¿Está claro? Listo, Líbal. Bueno, empezamos con los primeros 20 segundos de las flexiones. Prepárense, dale. Que la madura. ¿Listos? Ya. Dale. 20 segundos con la flexión. Son tres vueltas, ¿eh? Dale. Estadilla con la remera, mono. Dale, monito. Ahí va. Eso, eso. Ahí. Son 20 segundos. Dale. Vamos a meterle 10 segunditos más. Dejá caer el cuerpo para adelante. Dale. Son 20 segundos. Con un pie y con el otro. Dale. Dale. Vamos, Kenchu. Cambia de pie. Dale. 10 segundos para un lado y 10 segundos para el otro. Cada uno se cuenta la suya. Dale. 10 segundos y 10 segundos. Dale. Contacta 10. Plancha lateral. Vamos a cronómetro. 20 segundos. Dale, Román. Coordinación en la escalerita, la que vos quieras. Dale. Dale, Ernie. Ahí va. Ahí lo pongo, ¿eh? Ahora sí, toma un trago de agua, si querés. Descansar 30 segundos y arrancamos la segunda vuelta, ¿eh? Igual se ven bien, ¿eh? La verdad que yo me esperaba encontrar con otra realidad, pero los veo bien. Los veo bien. Lo estamos viendo. Charlamos ahí con Aníbal, con Marce. Lo vimos con ganas, lo vemos con ganas. Lo vemos bien. Eso es muy positivo. No sé. No se dejaron esto.